Hola amiguitos tenemos Breaking News. Conflictos familiares cuando era niño, llegar a la fama de forma extremadamente rápida, de pasar de ser a un referente niño adolescente, a un adulto lleno de tatuajes, conflictos y con cambios radicales. Musicalmente ha evolucionado con colaboraciones de renombre, sin embargo, estas cuestiones mediáticas, a tan temprana edad hace notar una falta de disciplina, y lamentablemente con eso ganar más haters alrededor del mundo. Amigos eso es todo, en la descripción dejo el video del momento, recuerden suscribirse y darle like. Hasta luego.